Avances en la creación de un organismo para combatir la corrupción y la impunidad en Honduras Un equipo de expertos de la ONU se reunió el miércoles con la presidenta Xiomara Castro para hablar sobre la llamada Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, una promesa de campaña de la mandataria que sería similar a una que funcionó en Guatemala con aval de Naciones Unidas entre 2007 y 2019. Hemos tenido la oportunidad de sostener una reunión con la señora presidenta que ha reiterado su fuerte apoyo a esta iniciativa. El equipo de expertos y expertas evaluará los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la corrupción y la impunidad y su enjuiciamiento. Salazar dijo que el trabajo técnico se desarrollará involucrando a una amplia variedad de actores e identificará las reformas necesarias para el posible establecimiento del mecanismo internacional. El acuerdo debe pasar por la aprobación del Congreso hondureño, compuesto por 128 diputados, en su mayoría opositores. Una anterior comisión de la Organización de Estados Americanos, que estuvo vigente entre 2016 y 2020, acusó a varios de los diputados por presunta corrupción y finalmente fue cancelada por el Congreso. Gracias. 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 Gracias.